Hey mi gente, acompáñame en este emocionante vlog mientras descubrimos las maravillas que ofrece el teleférico de Puerto Plata aquí en la República Dominicana. Vamos a ver vistas impresionantes hasta momentos divertidos. Les mostraré cada rincón de esta experiencia única. ¿Están listos para elevarse conmigo? No se pierdan ni un segundo de esta emocionante travesía con este video vlog del día de hoy desde la novia del Atlántico. Puerto Plata. Bueno gente, estamos aquí, estamos esperando ya unos minutos para completar y subirnos al teleférico. Este es el video vlog del día de hoy, ya ustedes saben. Este es, quédate. Bueno, estamos en la sala de espera. El teleférico, señores. Ya ustedes saben. Mi gente, estamos aquí en el teleférico. Vamos subiendo. Esto es bello y hermoso. Para que ustedes puedan ver. El teleférico. Ok, estamos aquí, señores. En el Cristo aquí, en el teleférico. Para los que no sabían la historia de esto, ustedes saben que supuestamente dicen los historiadores, la gente que sabe, que Trujillo, Trujillo fue a Brasil. O vio la estatua de Brasil y dijo, yo quiero eso en mi país. Así que por eso ustedes ven que hicieron esto parecido al Cristo Redentor de Brasil. O sea, que esto es una réplica, algo similar. Por eso se ve así. Ustedes buscan esa estatua de Cristo Redentor con los brazos abiertos en Brasil. Eso es algo único de Brasil, algo que identifica a Brasil. Pero nosotros tenemos algo parecido aquí y es debido a lo que les dije sobre Trujillo. La mayoría de los monumentos de aquí, todo tiene que ver con Trujillo. Eso es un poco de historia en este video blog. Aquí desde la novia del Atlántico, Puerto Plata City. Y dentro lo convirtió en cárcel, donde él tenía presos políticos y todo el que le hace la guerra. Les hablo de los años 40, como Trujillo duró de 30 al 60. De 30 al 60. Entonces, en los años 40 esto funcionó como cárcel. ¿Y tú vivías en los años 40? Ay, tú. ¿Me lo contaron? ¿Me lo contaron? ¿Aquí se situaba personas? En su gobierno, ¿y todos los presos políticos que tenían? ¿Seguro escucharon de las 40, verdad? Claro, las 40, sí. Las 40 fueron varios lugares secretos. Que Trujillo tenía para meter presos políticos. Para meter presos políticos. Esos eran los únicos que no querían que le quitar. Entonces, ya luego va a ver en su gobierno. Hace la construcción del teleférico. ¿Para la estatua? Sí, le hablo de los años 70. En el 75 fue la inauguración del teleférico. Para que decidió hacer los turísticos. Y fue idea de que todos los que ustedes ven aquí, también estuvieran. Porque se quitaron los barrotes y se pusieron cristales. Y ahora está en la tiendecita. Ok. Yo trabajo aquí. En la más pequeñita. Pero yo creo que acabemos todos. Ok. Bueno, espero que hayas disfrutado de este video acerca del teleférico en Puerto Plata. En un emocionante viaje de 10 minutos, te transporta a 800 metros sobre el paisaje mágico de Puerto Plata. Quiero decir que el costo por adulto, si eres dominicano, si eres local de aquí, son 250 pesos. Si eres turista, tienes que pagar un poquito más. Creo que son 500 pesos o 10 dólares, algo así. Espero que hayas disfrutado de este video blog. Y vamos a continuar con más video blog aquí en Puerto Plata. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir el video.